Listo los ingredientes, bienvenidos, solo faltaban ustedes, feliz mañana para todos aquellos que muy juiciosos a las 11 en punto encienden su televisor y nos sintonizan ya sea a través de nuestra señal en los diferentes cable operadores o también a través de nuestra señal en vivo que se las voy a recordar más adelante. Porque por ahora quiero decirles como siempre mil gracias por dejarnos ingresar a sus hogares, espero que esta semana pues haya sido una semana maravillosa, que ese fin de semana también haya estado muy alegre, que lo hayan compartido con su familia, con sus seres queridos. ¿Cómo nos pueden contactar? Iniciamos como siempre con esa información en tu cocina arroba teleamiga punto com, ese es el correo donde ustedes pueden escribirnos y donde nosotros estamos constantemente revisando cada uno de esos mensajes, cada uno de esos comentarios, de esas sugerencias. Don Gustavo un fuerte abrazo, mil bendiciones para usted que siempre está allí conectado, que desde el año pasado siempre nos ha reportado esa sintonía desde Venezuela y hablando de Venezuela hoy tenemos un invitado muy venezolano y muy de esta tierra porque precisamente ustedes los venezolanos también forman parte y están en nuestros corazones y en nuestras oraciones por esa difícil situación. Nos encanta también la gastronomía venezolana y por eso también hacemos esas invitaciones a expertos y a chef de este hermano país. Ya les di el correo electrónico en Facebook, recuerden que nos encuentran como Canal Teleamiga Internacional, así de fácil en la barra de búsqueda, nos van a identificar por supuesto por nuestro logo que ustedes ya lo conocen muy bien, simplemente es darle clic allí en seguir, en me gusta y listo. Y en Facebook y en Twitter saben muy bien que coloca el símbolo arroba, el del correo electrónico y seguido, sin importar si es en mayúscula o en minúscula, pero sí que sea todo unido, Canal Teleamiga Internacional. Así de fácil es, arroba Canal Teleamiga nos encuentra en Twitter y en Instagram, más adelante les voy a mostrar también nuestro perfil para que se den cuenta cuál es. ¿Quieren ustedes seguir nuestra señal en vivo? Y era lo que siempre les comentaba, se le dañó el televisor pero tiene un computador, utilícelo, tiene su tableta, utilícela, ingresa a www.teleamiga.tv, acá en la parte izquierda central dice señal en vivo, hace clic en un triangulito un poquito blanquito como transparente que encuentran allí y disfrutan de toda la programación. No necesita estar conectado, estar pegada allí al televisor como tal, sino a través de su tableta, de su celular o de un computador, incluso desde la oficina se roba ahí unos minuticos para seguir estas recetas ya que se acerca la hora del almuerzo, la hora del mediodía. Y por supuesto también en YouTube, ustedes buscan el canal de Teleamiga, luego se van a lista de reproducción, allí buscan en el listado que se les despliega en tu cocina y van a encontrar por nombre de la receta o por nombre del invitado, cada uno de los programas que les vamos compartiendo. Este programa por ejemplo, por tarde lo encuentra pasado mañana porque allí está Angie y está también Susana, un abrazo para ellas, muy conectadas y siempre cargándoles y compartiéndoles toda la información de nuestros programas. Sin más preámbulos les había dicho, época de cuaresma, nosotros los católicos, para nosotros es muy importante el tema de la vigilia, de cuidarnos los viernes después de ese miércoles de ceniza, cuidarnos de consumir carnes rojas, de consumir pescado, ese sacrificio en honor por supuesto a Dios y a recordar como Él entregó la vida en la cruz por cada uno de nosotros. Pues continuamos con estas preparaciones a base de pescado, a base de atún, para que usted señora sepa qué preparar este próximo viernes. Para que no se le complique la vida porque en Teleamiga Internacional siempre pensamos en todos ustedes y por supuesto esta es su cocina, cómo no los vamos a consentir si ustedes nos regalan su sintonía los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Don José Chirios, si lo dije bien, si no ahorita me ayuda por favor, Chirinos, José Chirinos, apellido venezolano, bienvenido. Claro, un placer, encantado de estar aquí en tu programa. 100% venezolano. Sí, señor. Nosotros decimos acá por ejemplo santandereano de pura cepa, ya es venezolano de pura cepa. Venezolano de pura cepa, sí, señor. José Chirinos es chef y nos va a compartir un poco más de su vida, nos va a hablar de cómo se vive la Semana Mayor, cómo se vive la Cuaresma, la Semana Santa en Venezuela, quizás hay procesiones como acá. Va a ser más adelante, porque por ahora, mientras yo alisto los delantales, quiero que José por favor me ayude contándole a nuestros televidentes qué nos va a enseñar a preparar hoy, en qué ocasión de pronto puedo ofrecer esta receta, hablando de una entrada para un almuerzo, para picar en una tarde o en la noche que de pronto queremos comer más liviano y cuáles son los ingredientes que necesitan nuestros televidentes. Ok, bueno, vamos a comenzar. La receta que vamos a hacer el día de hoy es un tartar de atún con aguacate, ¿verdad? Generalmente la preparación que voy a hacer se puede compartir con los amigos, con los familiares, como dices tú, en la época de Cuaresma, ya que estamos usando pescado, estamos usando atún rosado o atún aleta amarilla, ¿verdad? Para ello vamos a tener también alcaparras, mayonesa, vamos a tener unos sabores asiáticos, tenemos aceite de sésamo, aceite de abonjolí, un toque de soya, tenemos limón, cebolla morada, aguacate, ¿verdad? Para darle un poco más de frescor a la preparación y vamos a hacer unos pequeños patacones, como ya te dije, esto es una receta que vamos a compartir con los amigos, con la familia y va a ser más que todo como una entrada. Tenemos también aquí unas lechuguitas asiáticas, tenemos radicio asiático, diente de león y una rúgula, cilantro y no, que ellos nos van a aportar un poco más de frescor y nos van a dar un poco de vista a nuestros platos. Ok, así de fácil es, entonces José, yo le entrego, si quiere, yo le ayudo acá en la parte de atrás, listo, perfecto. Entonces, una receta con atún, en este caso atún fresco, porque estamos muy acostumbrados y por lo general cuando hablamos del atún nos referimos al enlatado. Atún enlatado, sí, sí. Es principal, o sea, uno dice atún y de una vez piensa en la lata de atún, ya sea en aceite de oliva, en aceite o en agua y ya, pero nunca tratamos de involucrarlo. ¿Cuál es la diferencia, hablando de beneficios al organismo al consumir atún fresco frente a consumir atún enlatado? Mira, la diferencia que, bueno, estamos ingeriendo un producto fresco, prácticamente del mar, tiene casi todos sus componentes intactos, la proteína no ha sido trabajada. La diferencia con la lata, bueno, que es un atún en lata, es una proteína que ha sido procesada, tiene varios aditivos químicos, conservantes. O sea, este es puro, es atún virgen, podríamos decir. Acá sí tenemos, fíjate, son lomos, lomitos de atún, bien frescos, el tema, bueno, rosado porque es atún. A eso, oiga, ¿cómo sabemos escoger el atún? Porque uno cuando compra el atún enlatado, pues se le facilita el tema de, escojo el atún enlatado porque sé que viene en la lata y ya está bien para consumir. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿qué color debe tener? Porque podría encontrarlo tipo verdoso, por ejemplo. Ok, mira, fíjate, para los atunes que hacen o procesan no es el mismo por el tema de costo, ¿no? El atún que generalmente usan para procesar es un atún de clase B, clase A, en la carne un poco más oscura, ¿verdad? Es el atún que se da más o menos en el Caribe y a diferencia de este, bueno, que es un atún más tierno, la carne es mucho más rica y, bueno, es mucho más divino al momento de prepararlo. Vamos a iniciar con nuestra receta, vamos a compartirle a nuestros televidentes cuál es el primer paso y ya vamos a darle esos secretos a la hora de escoger este atún. Por ejemplo, mire que sea rosado, mire que no esté muy duro. Ahorita vamos a darle todos esos consejos. ¿Cuál sería el primer paso, José? Ok, primero que vamos a empezar es con nuestros plátanos, vamos a hacer una especie de canapé con nuestro plátano. Vamos a empezar, pásame. ¿Quiénes no saben, el cuchillo grande o pequeño? El pequeño. Ok. Personas que están en casa viéndonos que no conocen el término canapé, ¿qué es un canapé? Canapé es un término que se utiliza más que todo en preparaciones para banquetes, que son pequeños bocados. Ok, perfecto. En francés sería pitifú, pequeños bocados. Pasabocas. Pasabocas, aquí pasabocas. En italiano sería boconcini, que son pequeños bocados. Entonces, comenzaríamos con el proceso de pelar nuestro plátano. Ok. Generalmente... ¿Se consume mucho en Venezuela el plátano? El plátano, sí. Porque nosotros vemos, incluso si no estoy mal, hay un plato típico que es el... algo negro se llama. El asado negro. Sí, el asado negro. El asado negro, pero no es con carne. Ok. Se usa... Pero usan mucho las tajadas de maduro. Sí, señor. El plátano es de alto consumo, más que todo en la región del Zulia. Ok. ¿Verdad? Donde más se cosecha plátano, en el sur del lago. Y bueno, para el maracucho o para el venezolano, no tener un plátano frito es una tragedia. Es una ofensa. Sí, es una tragedia. Listo, perfecto, José. Yo voy votando eso y vamos a ver, por favor. Para la técnica que yo uso para pelar el plátano verde, mucha gente usa cuchillos. Yo lo que hago es corto las puntas, hago una incisión en la parte superior y lo meto en el microondas unos 5 minutos. Ok, este ya se va al microondas, se van los dos. Eso hace que la piel sea un poco más fácil de quitarse. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar el horno microondas. En otros momentos, pues hemos utilizado ese horno de cocina. Aquí nos vamos con el horno microondas. Ok, entonces para nuestra segunda preparación. Yo espero y estoy cruzando los dedos, Dios mío, para que hayas cogido bien el aguacate. No, está bien, perfecto. Yo hice las dos pruebas. Esa y lo traté de que sonara la pepa y creo que sí. Sí, está perfecto. Fíjese, sí, perfecto. Listo, ya puedo entonces comprar aguacates. En mi casa, en Bucaramanga, mi mamá, para esta época de cuaresma, ¿qué hace? Aguacates rellenos de atún. Entonces, utiliza ese atún en lata. Ese sí. Pica cebollita finamente, un poquito de mayonesa y rellena el aguacate con atún. Sí, perfecto. Eso lo puedes hacer también con camarones. Ok. Para el uso del atún en lata hay otras preparaciones mucho más sencillas. Puedes hacer ese mismo canapé o un antipasto. En Venezuela usan mucho el término antipasto, que es un atún que va guisado con ciertos tipos de vegetales, cebolla, zanahoria, pimentón. Y se usa mayormente en festividades, fiestas, reuniones. Se coloca en las mesas para picar y se acompaña con galletas de soda. Ok. Puedes tener algún pan tostado. Pero se usa atún en lata, como te dije. Entonces, bueno, vamos a picar el aguacate bien fino. Porque vamos a hacer una pequeña ensaladita que va a acompañar el tartar de atún. Ok, perfecto. Entonces, mientras nosotros terminamos de picar acá el aguacate, ahí estamos bien. Ah, miren ustedes. Y vemos la forma que toma una vez se hacen los cortes. Nos vamos a nuestra primera pausa en En Tu Cocina. Y regresamos con este delicioso tartar de atún. En este caso, atún fresco. No se despeguen de En Tu Cocina. Bueno, ahí están viendo ustedes el aguacate. Yo, mientras tanto, voy a sacar nuestros plátanos acá, que ya pasó el tiempo en el microondas. Y es ese secreto que nos estaba contando José para soltarlo. Exacto. Fíjense, él toma ese color oscuro y mira que fácilmente sale la piel. Claro, las personas que no están muy acostumbradas al calor y eso. Nos quemamos. Se queman un poco, pero... José, pero eso está hirviendo. No. Bueno, cuestión de costumbre. Sí, quizás es. Ok, miren ustedes. Y tenemos el plátano. Y tenemos la dilación. Pueden esperar unos minuticos que va un poco la temperatura, pero es una de las maneras más fáciles de pelar el plátano verde. Hay gente que agarra y comienza con un cuchillo y a forzar. Entonces, más bien lo que hace es desperdiciar un poco porciones del plátano. Ok, entonces acá cortamos el aguacate en cuadritos para preparar este tartar de atún fresco. Sí, este va a ser uno de los complementos de nuestro plato, aparte del platacón. Con este aguacate voy a hacer como una pequeña ensalada. Te estás quemando. No, ahí está. Acá le vamos a agregar un poquito de sal, pimienta, toque de cilantro, para aportarle un poco más de sabor, ya que el aguacate es una fruta. Muchos piensan que es un vegetal, pero en realidad es una fruta. ¿Cómo hacer José para que el aguacate no se ponga negro? Yo acostumbro frotarle un poquito de limón. No sé qué otro secreto haya. Puedes hacerle eso que estás diciendo, con un poco de limón, o rociarlo un poquito de aceite. O taparlo en una... Algo hermético. Sí. O sea, no dejarlo a temperatura ambiente o al aire. O expuesto, sí, expuesto al aire porque eso hace que se oxide. Ok, entonces ahí está. El limón. Aplicarle un poquito de aceite, o aplicarle un poquito de limón, o en un recipiente herméticamente sellado, como decían, o simplemente envolverlo en un plástico. Sí, en papel emboplas. Ok, o sea, no permitir es que entre en contacto con el ambiente, con el aire, porque eso es lo que oxida el agua. Y por supuesto, bueno, guardarlo en la nevera, que aporta, sí, aporta un poco más de frío y hace que el vegetal se conserve un poco más. Ah, ok, ok, ok. Entonces, tenemos aquí ya nuestro aguacate. Uh-huh, que tengo por acá. Vamos a colocarlo en este pequeño bol para luego empezar a hacer la ensalada. Bueno, creo que cuando llegue con la espátula ya José va a haber terminado. Igual la de Mata Force y Cuatro. No, aquí, chévere. Ok. Podemos ir adelantando lo del plátano, ¿verdad? Porque como vamos a freír, el aceite tiene que estar a una muy buena temperatura. Ya que si colocamos el plátano y el aceite está frío, vamos a... Entonces, José, perdón, por acá. Voy a buscar una de las ollas. ¿En esta está bien? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Ahí está bien. Ahí están llamando a José precisamente para pedirle recetas y demás, porque no saben que estamos... Eso es lo que pasa cuando uno está en vivo y en directo. Tranquilo, José. Claro, no te preocupes. Número de WhatsApp, de pronto, si alguien quiere contactarlo, si alguien tiene una pregunta. Sí, ahora damos mi número. Bueno, por los momentos tengo el 310-815-4660. Sí. Para cualquier tipo de información, evento que quieras realizar, este tiempo que voy a estar aquí en Bogotá, esta es la orden. Es que José viene solo por unos días a Bogotá, está de paso, pero con la firme intención de erradicarse en nuestro país. José, ¿con este aceite está bien? Sí, suficiente. ¿Con esa cantidad? Suficiente, sí. Vamos a usar aproximadamente como medio litro, que eso es suficiente para ferir unos platanitos. Entonces, seguimos... Está haciendo un daño acá, José, pero... No, no se preocupe. Ah, bueno. Vamos a seguir con la preparación de la ensalada de aguacate, picando finamente cilantro. Tenemos cilantro fresco. ¿Esto los pico? Ah, bueno, José es el que sabe. Ok, luego ya te explico cómo los vamos a picar. Ok. Ok, tenemos aquí el cilantro. Entonces, les recuerdo, les hago un recorderis rápidamente de nuestros ingredientes para este tartar de atún, en este caso atún fresco con aguacate. Entonces, aguacate, cilantro, plátanos, acá tenemos aceite de ajonjolí, que ustedes no se imaginan lo delicioso que huele, lo aromatizante que es. Entonces, salsa de soya, ajonjolí, acá semillas, tenemos ajís, tenemos alcaparras, mayonesa, pimentones rojos, cebolla cabezona, limones, por supuesto, nuestro protagonista, el atún fresco, acá está, ya lo están viendo. Y vamos a aromatizar también y a decorar con hierbas, con este mix de hierbas. Tenemos unas lechuvitas asiáticas. Ok. Ok, seguimos con la ensalada, vamos a agregar un poco de sal, muy importante, ya que el abacate es una fruta prácticamente neutra. Y un poquito de pimienta. Pimienta negra. Y bueno, conseguimos una cucharita para mezclar. ¿Con cuchara de sopa o cuchara de postre? De sopa. Ok, José, por acá está. Ok, perfecto. Entonces, lo que hacemos es mezclar un poco nuestro abacate, que ya está picado, un cuadro, el cilantro, ya le colocamos sal, pimienta, y vamos a colocarle un toque ácido, que va a ser nuestro limón. Porque como estamos usando ya pescado, el limón, sabes que es un vegetal, una fruta que va muy bien. Esa ensaladita de aguacate combina muy bien, no solo con atún, con carne asada, yuca, que nosotros los colombianos somos muy de carne, mejor dicho, con un asado tradicional, como lo diríamos nosotros. Sí, perfecto. Inclusive, le colocaríamos cebolla, pimentón. Un pico de gallo también. Y haríamos como un pico de gallo, exactamente. Que ya es más de la comida mexicana. Sí. Y este mismo nos sirve también cuando queremos preparar ceviche de atún. Sí, también, de atún podemos usarlo como acompañamiento de ceviche. Ok. Un vuelve a la vida. Un vuelve a la vida es un plato típico de la costa de Venezuela. Sí, sí. Que es a base de mariscos. ¿Y en qué momento se usa? ¿Por qué se llama vuelve a la vida? Bueno, vuelve a la vida tiene, aparte de vuelve a la vida, tiene varios nombres. Porque viene del tema de que los mariscos son afrovisiacos. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, vuelve a la vida, ¿sabes? Sí. Levanta muertos, rompe colchones. Perfecto. Eso. Entonces, de ahí viene el término vuelve a la vida. Listo. Tenemos acá nuestros plátanos. ¿Seguiríamos con estos, José? Sí, señor. Entonces. Tenemos plátanos. Hacemos cortes pequeños porque queremos, son unos, una especie de chip. Perfecto. Si lo cortaremos mucho más grande. Voy alisando por acá también para mezclar ahorita. Vamos a obtener un patacón mucho más grande. Y voy a colocar. Como lo que queremos es para picar, vamos a hacer pequeños, pequeños chip o pequeños canapés. Luego de que estamos, los picamos, van a freír por un corto tiempo. O sea, ahí ya los podemos. Ok. Luego va. Ahí ya van a la freidora, ¿sí? Sí, vamos a probar a ver si está caliente el aceite. Probamos con una hojita. Todavía le falta. Ok, ya empezó. Vamos a esperar que, sí. Ok. O sea, debe estar bien caliente el aceite. Sí, bueno, ahí está. Tiene buena temperatura. Tratemos de no colocar mucho porque eso sí nos va a bajar un poco la temperatura. Ok. Y lo que no queremos es que la fritura sea algo enchumbado de aceite. O sea, cuando me dice, no colocamos mucho, más o menos, ahí tenemos seis. No, podemos colocar un poco más. Vamos a colocar un poco más. Unos ocho. Sí. Eso. Bueno, pero tenemos buena llama, que es muy importante. Ok. Al tener buena llama, no hay problema de, eso sí, cuando ya veamos que está un poco más humeando, bajamos para no quemar el aceite. Para que no se arrebate. Y para que no se arrebate. Sí. Que queden quemados. No, y no quemar el aceite, porque entonces quemaríamos el aceite y sería ya. Ok, perfecto. ¿Aproximadamente cuánto en cuanto a tiempo? Unos cinco minutos, ¿verdad? Y lo importante. Que esté ya un poco ya dorado, luego sacamos y bueno, hacemos el proceso con la pataconera. Ok. Y aplastamos. Listo, perfecto, José. ¿Qué seguiría? Ok, entonces seguimos con nuestro atún. Vamos con nuestro ingrediente principal, que es nuestro atún. Como ven, tenemos unos lomos. Ahora sí, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de comprar estos lomos de atún? El color, me llevo este por acá. Bueno, estos, como son ya procesados, empaquetados, son de una marca que distribuyen en el supermercado, ellos siempre van a estar así de este color. Ok. Porque tienen que pasar unos estándares de calidad. De calidad y todo este tema. Claro, si ya el atún tiene mucho tiempo congelado, él va perdiendo color porque él va perdiendo parte de su jugo y va adquiriendo un color mucho más opaco. Fíjate que estos están mucho más rosado y este está un poquito más claro. Por supuesto, claro, este es un poco más fino y ha perdido lo que se llama líquido. Y mientras va perdiendo líquido, va perdiendo el color y la calidad. Ok, perfecto. En los mercados puedes conseguir atún, que es el atún comercial o que se consigue en los mercados populares, que es un poquito más oscuro. Con ese también lo podemos hacer. Ok, perfecto. No hay ningún problema. La diferencia de esto es que, bueno, es la calidad del atún. Este es un atún aleta amarilla que es un poco más costoso. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos pequeños cortes cuadrados para luego incorporarles los siguientes ingredientes que tenemos que van a ser alcaparra, que nos va a aportar un poquito de sal a nuestro... ¿Vamos a necesitar algún sartén para yo ir al listo? No, no, esto es crudo. Ah, ok. Este es un plato que se come crudo. El término tartar viene de un plato inglés, ¿verdad? Que se hace con carne, con lomo de carne crudo. Se hace casi el mismo proceso que estoy haciendo ahorita con el lomo, lomo de res. Se corta pequeño. Ok, entonces vamos a quedarnos nosotros cortando acá nuestro atún fresco. Y al regresar vamos a continuar preparando esta deliciosa receta, este tartar de atún con aguacate. No se despeguen de tu cocina. 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 Bueno, aquí continuamos nosotros. Yo ya estoy con ayuda de nuestra tabla preparando nuestros patacones. Mientras acá colocamos los otros, voy a bajarle un poquito, como lo decía José, para que no se nos vaya a quemar el aceite. Claro, porque ya el aceite tiene temperatura. Y mientras yo termino de hacer acá los mini patacones. ¿Me permite un bol? Claro que sí, José. Por acá tenemos este. Las cámaras son todas suyas. Vamos a explicarles el proceso de eso, porque la de los patacones ya nuestros televidentes saben cómo se realiza. Ok, bueno, ya tenemos el atún picado, un cuadro, lo colocamos en un bol. Y vamos rápidamente con una pequeña salsa que va a ser un acompañante de nuestro tartar, que va a ser parte también decorativa. En este caso va a ser una emulsión de pimentón rojo. Por favor, colócame una ollita con agua. Porque lo que vamos a hacer es cocinar el pimentón por unos cinco minutos, hasta que esté ya al dente. Sí. Y luego lo vamos a licuar en una licuadora, lo vamos a pasar por un procesador. Y vamos a emulsionar con aceite de vegetal. Ok, ¿qué tal agua le agregó a esta? Como unas dos tazas. Tenemos un pimentón grande. O sea, más o menos haces un poquito menos de la mitad. Sí, un poquito más o menos de la mitad. Ok. Bueno, entonces esta emulsión va a ir como parte de acompañamiento de nuestro plato. Perfecto. Colocamos un poquito de sal al agua. Y colocamos nuestra pimienta. A lo que hierve, cinco minutos y ya paramos la cohesión y pasamos al procesador. Ok, para seguir con el tartar, vamos a usar también unas dos cucharaditas de alcaparras. Estas vamos a lavarlas, ya que tienen exceso de sal. Ok. Porque ellas las conservan en sal y el líquido. Eso ya también va al gusto del comensal, ¿cierto? Sí. Pero pues lo que nos recomendamos es lavarla. Sí, yo les recomiendo lavarla porque puede que después te quede la preparación un poco más salada. Entonces lo que hacemos es picar finamente nuestra alcaparra. Como a ti, esto le va a aportar un toque más de sal y va a resaltar ese sabor amar que tiene nuestro atún. No, ok. Que en este caso el atún va a ser crudo. Lo estamos utilizando así. Que nos decía José también fuera de cámaras, es el que utiliza, este tipo de atún es el que se utiliza para el sushi. Sí, entonces no hay ningún problema en consumirlo crudo. Pero en este caso, como le vamos a agregar unas gotas de limón, el limón, que va a ser nuestro agente ácido, va a permitir que nuestro atún, como es fresco, se cocine poco a poco en esos jugos ácidos de nuestro limón. Igual que la sal, muchas veces la sal permite eso, la cocción de las proteínas. Ok, José. José, en redes sociales, ¿cómo lo encontramos? Mira, en Instagram estoy como arroba JackTheCook, J-A-C-H-T-H-E-C-W-K. Es el Cook de cocina. Sí, JackTheCook, son mis iniciales, Jack el cocinero. Puedes conseguirme también en Facebook como José Chirinos. En Instagram, perdón, en Twitter, el Chef Chirinos también. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, que tengan sobre una receta o quieran hacer cualquier tipo de evento, estamos a la orden. José, ¿qué se hace durante la semana de cuaresma, durante el tiempo de cuaresma, durante la Semana Santa en Venezuela? ¿Hay procesiones? Sí, claro, claro. ¿Cómo se vive en Colombia? Sí, muy similar. Bueno, generalmente las familias se reúnen en sus casas, se van de viaje a la playa, a la montaña. Y en ciertos estados hacen procesiones, misas. Ok. Y bueno, es una época de pasar con la familia, de compartir con los amigos. De reflexión, recogimiento y unión con la familia, como diríamos. Ok, entonces ya agregamos nuestros dos limones, las alcaparras, vamos con una pequeña cucharada de mayonesa. Esta nos va a aportar un poco más de cremosidad a nuestra preparación y va a hacer que los ingredientes se incorporen un poco más. Ok. Aquí tenemos nuestros patacones, que voy por otro plato porque creería que ya esos están de sacar. Se nos vayan a quemar. Vamos por papel absorbente. Seguimos con media cebollita morada. Que vamos a picar también finamente o en brunoise, que es un término que se usa mucho en la cocina, que es un corte muy pequeño. José, yo pensaría que ya están, pero usted es el que sabe. Sí, doraditos no hay problema. Ok. Vamos a sacar nuestros patacones, tratar de colocar acá uno sobre otro, para que sea mucho más fácil. Sí, se ordena así. El escudillo. Entonces, hacemos nuestro ciselado de la cebolla y hacemos cortes muy finos. Esto nos va a aportar. Necesitamos, ah bueno, le bajamos a esto, necesitamos antes más llama porque lo que puedo hacer es, entonces vamos a cambiar. Vamos a hacer algo, José. Eso, perfecto. Me ayuda, José, por allá. Lo colocamos ahí. Subamos allá y apagamos aquí. Puto brazo. Y a este le subimos. Incluso los patacones los voy a colocar en este, que me queda más fácil, para que lo vean nuestros televidentes. Entonces, como te dije, la cebolla también va a aportar ese toque de picante. Uso cebolla morada porque es un poco más rica y vistosa. Y lo hace llorar a uno más, sí, también cuando está. Eso es cuestión de costumbre. Secreto, José, para no llorar con la cebolla. El secreto para que la cebolla no les haga ayudar, queridas amigas y amigos que estén viendo el programa, colóquenla en la nevera. Al momento de comprarla, límpienla, apérenla y la guardan en la nevera, que la cebolla, cuando tiene cierta temperatura, no va a soltar ese picor que hace llorar a mucha gente. Los patacones quedaron crocantes, José. Ya probé aquí los pedacitos que quedaban por fuera y bien. Chévere. Podemos colocarle un poquito de sal. Ok. Colocamos sal, para que nos quede tan simple. Ok, mira, fíjate, agregamos la cebolla. Que nos va a aportar ese picor. Y lo crocante también, lo fresco del vegetal de la cebolla. Ok. Ok. Aquí nos saltaría. Vamos a colocarle un poquito de ají picante. Tenemos este en Venezuela. Generalmente usamos ají dulce, o yo uso ají dulce. Nosotros contamos con una gran variedad de ají que se dan por todo el territorio venezolano. Inclusive, en Maracaibo hay uno que se llama ají misterioso. Es, debido a su nombre, es que, bueno, nunca sabes si te va a salir alguno picante o uno... Es sorpresa. Es sorpresa. Por eso se llama más ají misterioso. Tenemos el ají bojovito, que es un ají que se da, un ají más pequeño, que se da en el oriente del país. El ají margariteño también, que tiene un color amarillo. Y también nos aporta mucho sabor y picor en nuestras preparaciones. El ají dulce es básicamente indispensable en los sofritos de la cocina venezolana. Lo usamos mucho para nuestras carnes mechadas, nuestros guisados. Para preparar los guisos que nosotros llamamos... En este caso, bueno, estamos usando este ajícito que es picante, que nos va a incorporar también ese picor. Esos patacones también, ¿ya les falta muy poco? Sí, ya están casi listos. Cuando veas que están ya casi dorados, los sacamos. También más papel por si cualquiera. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, canal Teleamiga Internacional, Twitter e Instagram, arroba canal Teleamiga. Así de fácil es seguirnos, así de fácil es conectarse con nosotros. Y por supuesto, seguir nuestra señal en vivo a través de www.teleamiga.tv o buscar los programas en el canal de YouTube. Canal de Teleamiga, lista de reproducción en tu cocina y ahí los encuentran absolutamente todos. Voy a sacar ya nuestros patacones para que no se nos vayan a quemar. Perfecto, está muy bien. Ya José sabe cuál es mi especialidad entonces. ¿Dónde tienes otra cucharilla? Ahí sobre el mesón, José. Ah, ya. Ok. Dejalo acá para escupar un poco. Seguimos entonces aquí con casi los últimos ingredientes que nos faltaría para nuestra preparación. En este caso voy a aromatizar el tartar con unas dos cucharaditas de aceite de sésamo. Con este aceite hay que ser muy... ¿Cuidadosos? Cuidadosos, sí. Porque es un aceite que aporta mucho aroma y mucho sabor. Entonces no queremos que el aceite nos invada los sabores. O nos vaya a opacar los ingredientes que tenemos. En este caso el atún y todos los ingredientes que hemos colocado para nuestro tartar. Ok. Un toque de soya. Voy a colocarle. Que también nos va a aportar un toque de sal. Sal a este. Listo, acá está la sal. Si la necesita. Y mientras nosotros terminamos de mezclar y terminan de estar nuestros patacones, nos vamos a nuestra última pausa. Y al regresar ya es lo mejor de este programa que es probar. No se despeguen de tu cocina, ya volvemos. Continuamos ya en la parte final de En tu cocina. Yo ya voy a sacar estos patacones, quedaron bien crocantes. Y mientras voy a alistar la mesa también, José, por favor, quede allí con los televidentes explicándole. El paso final. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación va a ser nuestra emulsión de pimentón. Que bueno, pimentón rojo picado. Lo cocinamos en agua y al cabo de 5 o 10 minutos a que esté listo, lo que hacemos es licuarlo con un poco de aceite. Hasta obtener una salsa cremosa de pimentón o una emulsión. Por ahí atravesé mi mano, señores, pero para poder tomar la sal y colocarle acá a nuestros patacones. Ya los dejo ahí con José. Ahora sí, no me atravieso más. Voy a poner la cocina, pero me voy a llevar esto. Entonces licuamos bien. Hasta obtener una salsita lisa. ¿Me ayudas aquí, Juan? Agregame un poco de aceite. Voy, José, dos segunditos. Ok. Estoy probando los patacones. Ah, te metas comiendo en la misa plaza. Ok, voy echándome aceite poco a poco. Así, de hecho, en forma de hilo. Hasta que se vaya espesando un poco más la salsa. Perfecto. Ya. ¿Listo? Ok. Ahora sí, voy a colocar la mesa. Agregamos un poco de sal. José, ¿cuchillo necesitamos? No, simplemente... Esto lo comemos con la mano. Como te dije, esto es una especie de canapé o snap o pasabocas, como llaman acá. Y generalmente se comen con la mano. Ok. Retiramos la licuadora. Ok. Este colador también ya me lo puedo llevar, ¿cierto? No, vamos a colar un poquito aquí la salsa porque nos quedaron ciertos grumos. Y quiero que la salsa sea una salsa lisa, fina. Voy a seguir alistando nuestros platos. Ya para emplatar. Y listo. Ok. Acá vamos colocando... Ya te voy a explicar cómo vamos a emplatar. José me enseña cómo semplar. Eso tiene que poner por aquí porque tenemos nuestras lechuguitas que vamos a usar para darle un poco de altura. Ok. Mi presentación, ¿verdad? En este caso estamos usando un radicchio asiático, que es una lechuguita un poco amarga. Nos va a aportar más frescor. Tenemos también este, que es un dientico de león. Y vamos a hacer como una especie de mezclosito. O una mezcla muy fina de lechugas. Miren ustedes cómo es de fácil. De rápida. Ok. José, por acá tenemos el plato. Vamos a poner aquí. Listo. ¿Verdad? Retiramos esto que ya no nos sirve. Y el otro lo dejo de una vez acá. Ok. Entonces, fíjate. Tenemos nuestras lechugas frescas. Ajá. Las colocamos sobre el plato. Las colocamos aquí en el medio. Ajá. Y me pasan los patacones. Ok. Y entonces, hacemos esto. Primero el tartar. Ajá. Una pequeña porción. Entonces, yo voy a quitar esto de acá para que puedan ver bien nuestros televidentes ahí. Luego, la ensaladita de aguacate. Y vamos colocando en nuestro plato. Ok. Vamos a poner unos cuatro. ¿Te parece? Ok. Sí. Hacemos el mismo procedimiento. Colocamos el tartar. Colocamos la ensaladita. Ok. Y vamos colocando en los platos. Este es un plato muy nutritivo. Listo. Tenemos proteína, que es atún. Tenemos aguacate, que nos aporta grasa. Yo voy a ir tratando de ir poniendo acá mientras tanto. Tenemos también el plátano, que es fuente de carbohidratos. Ajá. Y es un plato muy balanceado. Eso es por acá. Y decoramos, tenemos aquí, podemos decorar con hojitas de eneldo. En este caso estamos colocándole hinojo, que nos va a aportar un aroma anizado a nuestro atún. Sí, pero el eneldo también le va muy bien, la hierba fresca. Listo, perfecto. Y terminaríamos con un poquito de la transmulsión, a la lechuga. Ok. Y le colocamos, para darle un poco de color al plato. Listo. Tenemos nuestro tartán de atún. Vamos, vamos, José, a tratar a ver si alcanzamos. Con otro más, claro. Sí, voy a colocar este más por el tema del tiempo. Mientras tanto, yo les voy a mostrar acá y vamos a irles recordando qué es lo que utilizamos acá. Entonces, atún fresco, que es el protagonista, por supuesto. Cebolla morada, cebolla cabezona morada. Aguacate, cilantro. Otro, utilizamos patacones, por supuesto. Utilizamos también ajonjolí, utilizamos ajís, que ustedes vieron, alcaparras, mayonesa, aceite de ajonjolí, salsa de soya, limón, pimentón y nuestras, en este caso, nuestras lechugas asiáticas para hacer este montadito acá. Así de fácil es. Voy llevando este a la mesa. Sí, mientras yo emplato al otro. Y ahí ya, José, que a él sí le rinde. Yo duraría como media hora solo armando el plato. Así de fácil, así de sencillo es preparar esta receta. Recuerden que ustedes la encuentran también en YouTube. Buscan allí, Teleamiga Internacional, luego tercer menú superior, lista de reproducción. Ya están viendo acá la información, lista de reproducción. Les sale todo el listado de los programas que tenemos en Teleamiga. Buscan en tu cocina y ahí le dan por supuesto clic y van a encontrar por nombre de la receta y por nombre del invitado todos los programas para que los comparta también con quien usted quiera. Les comparte ahí el link por WhatsApp a su mamá, a su tía, a su prima, a la vecina, a quien usted quiera o por correo electrónico lo pueden compartir. Canal Teleamiga Internacional en Facebook, arroba Canal Teleamiga en Twitter y en Instagram. Miren ustedes, una receta deliciosa para el jueves de siete potajes, que es una costumbre que tenemos los católicos. Para el viernes el atún, que limitamos el consumo de carnes rojas y de pollo. Y listo. Y ahí simplemente es nuestra salsa. Miren ustedes la decoración. Este ya lo puedo llevar, ¿verdad, José? Listo, sí. Listo. Entonces, José, si quiere dejamos ahí limpiones y todo. Claro. Y por acá, para que, por supuesto, José, pruebe todo lo que preparamos hoy en tu cocina. Sí, bueno, el toque que le da más. Ah, el agonjolí, sí. Listo. El toque más vistoso. Crocante ahí. Y ya tenemos. Lo podemos dejar ahí encima, José, si quiere. Sí, ok. Sí, ahí por sí. Por favor, para que pasemos. Nos sentemos ahí. Y a ustedes les recuerdo entonces esta deliciosa receta en estos programas especiales que estamos haciendo por la época de cuaresma, la semana mayor. Voy a probarlo rápidamente porque el tiempo vuela. Me aprovecho, Juan. Amén. Igualmente, José. El ají le da un picantico, pero el punto, o sea, el indicado. José, muchísimas gracias. Esperamos que nos pueda acompañar en un próximo programa. Muchas bendiciones. Y por supuesto que bienvenido en Colombia porque estás también la casa de muchos venezolanos. Muchísimas gracias. Un placer. Ustedes recuerden nuestra cita. Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 de la mañana a 12 del día acá en En Tu Cocina. Chao. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina